Bueno, hola, buenos días y gracias por asistir a la sesión y hoy estará la doctora Marina Millán con nosotros que es facultativo del servicio de digestivo y es la persona un poco en el servicio que se ha encargado del tema de los pacientes que tienen hepatitis C, una enfermedad que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo me acuerdo que cuando empecé pues era una enfermedad que era crónica y no había, bueno, era un tratamiento realmente de seguimiento y de solventar las complicaciones que surgían en los pacientes y sin embargo, como nos va a explicar Marina, pues ahora se ha convertido en una enfermedad curable y nos va a contar la evolución aquí en el hospital y qué programa hay para detectar a los posibles pacientes que tienen virus de hepatitis C con precocidad y poder así controlar la enfermedad y curarla realmente. Gracias. Gracias, Libana. A ver, bueno, primero que nada, buenos días y bueno, dar gracias pues a las personas encargadas Libanas de dar estas sesiones aquí en el hospital y poder contar nuestra experiencia a nivel de lo que es el tratamiento de la hepatitis C y todo, como ha dicho Libana, todo ha ido cambiando los últimos ya casi 10 años, que parece poco pero han pasado ya el año que viene, hará 10 años de la aparición de los nuevos tratamientos, lo cual ha condicionado un poco el cambio del manejo de esta enfermedad. Así para comenzar, pues bueno, recordar un poco a modo de introducción que el virus de la hepatitis C es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad relacionada con el hígado en todo el mundo. De las personas infectadas, el 55 a un 80% de ellas desarrollan una infección crónica y de estas, un 15 a un 30% pueden incluso tener una cirrosis hepática y con ello todo lo que conlleva complicaciones, ¿vale? Como tumores de hígados, descompensación de una cirrosis, asitis, varices esofágicas, hemorragias digestivas de origen varicial. Y de hecho, antes de la aparición de estos tratamientos, que ahora comentaré, uno de cada tres trasplantes hepáticos en nuestro país eran debidos al virus de la hepatitis C. Como he dicho, tenía la prevalencia de la hepatitis C en pacientes cirróticos era muy elevada. De hecho, esto es un estudio que se ha publicado el año pasado, es un meta-análisis donde se evaluaba la prevalencia de la hepatitis B y C a nivel mundial y ubicada a España con una prevalencia media-alta de más o menos un 38%. Sin embargo, al revisar bien el estudio, podemos observar que los estudios que toma en cuenta en nuestro país son estudios del año 1990-2010, con lo cual son datos bastante erróneos porque actualmente esto ha cambiado por la aparición de los antivirales de acción directa. Estos antivirales de acción directa, para los que no sabéis, son un nuevo tratamiento que apareció en el 2014. El famoso sofocubir, que salía mucho por la tele, que todos los pacientes demandaban este tratamiento y que por el alto costo no se les podía dar. Pues fue el pilar fundamental de que todo esto cambiara. De hecho, bueno, ya el sofocubir realmente ha evolucionado y tenemos antivirales de acción directa que llevan este componente, pero que además llevan otro tipo de tratamientos y que, bueno, en lo largo de 10 años, como he dicho, han evolucionado y pues ya tenemos de primera, segunda y tercera línea. ¿Qué conseguíamos con estos tratamientos? Primero eran tratamientos orales, con lo cual aquello de la inyección del interferón y la rebavirina, que aunque eran pastillas ni producían mucha anemia, pues nos los quitábamos del medio, ¿vale? Y luego tenían unas altas tasas de curación, o tienen altas tasas de curación, más del 95%, y muy pocos efectos secundarios, que era el principal problema del tratamiento anterior, ¿vale? Y adicional, pues tienen corta duración. Son 8 o 12 semanas en comparación a los 24 semanas que podían estar con los otros tratamientos, incluso dos años de tratamiento. Entonces, realmente este es el principal motivo por lo cual ha cambiado el manejo de esta enfermedad y han cambiado pues la evolución de la historia natural de la enfermedad. Como he dicho antes, los antivirales de acción directa, pues van a evitar la progresión de la enfermedad, han aumentado la supervivencia, han reducido por supuesto las manifestaciones estrepáticas de lo que es la infección de la hepatitis C. Por supuesto, evitamos al tratarlos y lograr la respuesta viral sostenida, evitar la transmisión a otros. Y por supuesto, hay muchos estudios de coste-efectividad, a pesar de que al principio estos fármacos eran muy caros, de que eran coste-efectivos porque disminuían claramente las complicaciones, incluso los trasplantes hepáticos, con lo cual se demostró que eran coste-efectivos. Es por eso que en el año 2015 se hizo el primer plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ya se hizo un documento dirigido con el Ministerio, con las diferentes asociaciones, con la Asociación Española del Estudio del Hígado, para ver cómo se iba a afrontar estos tratamientos por los altos postes que tenían, cómo íbamos a empezar a tratar a la población, porque de entrada es verdad que para el sistema de salud eran bastante elevados, sobre todo en vista de tratarlos todos a la vez. Si hubo que priorizar al paciente que estuviera peor, se empezaron a tratar pacientes con fibrosis avanzada, con cirrosis, y luego se fueron tratando de forma escalonada que los pacientes que tenían menos afectación. De hecho, en el 2016, la Organización Mundial de la Salud ya se propone un objetivo bastante ambicioso, que era eliminar la eliminación global de las hepatitis víricas, entre ellas la hepatitis C, como un problema de salud pública para el año 2030. Y referente a la hepatitis C, lo que querían conseguir, o lo que ellos se proponen, es una reducción del 80% de las nuevas infecciones y reducir el 65% de la mortalidad por esta enfermedad. ¿Y qué pasó mientras tanto? Pues bueno, cada comunidad adaptó un poco este plan estratégico según las necesidades de cada comunidad y la capacidad de tratar o no tratar a los enfermos de mayor o menor fibrosis. A ver, aquí en Cantabria, pues fuimos una de las comunidades pioneras donde tuvimos menos problemas para llegar a tratar a todos los pacientes. Entonces, no estuvimos tan limitados, ¿vale? Y pudimos ampliar rápidamente desde los pacientes cirróticos a aquellos pacientes que tenían una infección crónica sin datos de cirrosis hepática. Y en nuestro hospital, entre 2014 y 2018, logramos tratar a 185 pacientes, de los cuales consiguieron respuesta viral sostenida un 98,2%, ¿vale? Y aquellos que no respondían, que eran, fueron yo creo que 4 o 5 pacientes de estos 185, incluso se pudieron retratar y consiguieron respuesta viral sostenida. O sea que realmente el tratamiento es bastante exitoso. Por lo tanto, llegado el 2018, pues el problema que tuvimos es que no teníamos pacientes que tratar o por lo menos no diagnosticados, no conocidos, no dentro del sistema nacional, o sea, del sistema de salud. Con lo cual, pues hubo que replantearse qué hacer y una de las cosas que se hizo, porque todos los estudios que había de prevalencia eran muy antiguos, del 2010 o incluso años más atrás, fue a realizar un estudio de prevalencia, ¿vale? De ese momento, actualizar un poco los datos para saber qué pasaba, si era que no existían, si no estaban diagnosticados o qué podía pasar. Entonces, este estudio se hizo a nivel nacional y lo que se observó es que en población general de 20-80 años podría haber una prevalencia de un 0.85%, vemos aquí, de serología. ¿Qué quiere decir serología? Anticuerpos, antivirus de hepatitis C. Y en infección activa, probablemente todavía quedaba un 0,22% de esta población con carga viral positiva, o sea, con una infección activa. Luego, esto fue un poco más allá y estudió subgrupos de pacientes, que nos permitió un poco ir más dirigido a esta población, porque había datos donde hombres de 50-59 años, pues tenían una mayor prevalencia, incluso los de 60-69 años, comparado con población general, esto de infección activa. Y había otros grupos extranjeros, por ejemplo, mujeres extranjeras, que también podían tener mayor prevalencia que la población general. Con lo cual, teniendo unos datos un poco más actualizados y conociendo que había subgrupos de población que podían estar más infectados, pues nos planteamos diferentes estrategias. Una de las estrategias que se planteó en el 2019, que, bueno, lo va dirigido desde consejería, ¿vale? Y lo que se planteaba era realizar el primer programa que abordara la eliminación de la hepatitis C de forma integral a nivel de Cantabria. Hay que decir que ha sido un programa pionero en España, porque realmente ninguna comunidad en esta fecha había realizado este tipo de estrategias, ¿vale? Y entonces, ¿aquí qué se hizo? Aquí lo que se quería abordar era eliminar la hepatitis C, el diagnóstico y el tratamiento del 90% de los casos de hepatitis C en Cantabria durante el periodo de 2019 a 2021, ¿vale? Esto con el fin de lograr el objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Y se planteó de dos formas. Uno, lo que era conocido como macroeliminación, que era un diagnóstico poblacional etario, ¿vale? Teniendo en cuenta los grupos de edades que he dicho anteriormente, y el grupo de microeliminación que se refería a la búsqueda activa de focos primarios, o sea, en población vulnerable. La fase inicial de ese proyecto, como he dicho antes, era de tres años y estaba dirigido principalmente desde atención primaria, ¿vale? La idea era que todo paciente en el grupo etario comprendido entre 40 y 69 años, la macroeliminación entre 40 y 69 años, que fuera a la consulta del centro de salud por el motivo que fuera, pues se le propusiera el estudio, la estrategia y se sacara una analítica, ¿vale? Y en esa analítica se iban a sacar a serología los anticuerpos y si esta era positiva se iba a ampliar la carga viral de la hepatitis, ¿vale? Luego, los grupos de microeliminación, pues se refiere a lo que he dicho, a población vulnerable. Aquí hay un listado más o menos de todos aquellos pacientes que se etiquetaron como grupos de riesgo, ¿vale? Que, bueno, la mayor parte son conocidos, pacientes con trastornos con consumo de alcohol elevado, hombres que practican sexo con hombres y tienen prácticas de riesgo, inmigrantes procedentes de Ucrania, Rusia, ¿vale? Principalmente mujeres embarazadas con riesgos, pacientes con infectados por el VIH, todo paciente con una enfermedad hepática avanzada, pacientes hemofílicos, pacientes en hemodiálisis, pacientes con enfermedades mentales crónicas graves, pacientes sometidos a trasplantes de órgano sólido y no sólido, aquellos pacientes que estaban en tratamientos sustitutivos con metadona o buprenorfina, pues por supuesto los consumidores de droga por vía parenteral, condenados a penas privativas, convivientes con pacientes, con algún paciente con hepatitis C. Y en esa estrategia también se realizó, no solamente queríamos diagnosticar, o sea, tener al paciente, sino queríamos organizar cómo íbamos a hacer con ese paciente que daba positivo, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista del laboratorio, pues la idea era, cuando el paciente se sacaba una analítica por el motivo que fuera, extraer un tubo más de serología, con ese tubo directamente, si fuese positivo, se ampliaba la carga viral. Y si esto es positivo, estábamos ante una infección activa que desde el laboratorio, ya en el informe, pues le ponía al médico de cabecera o al médico que haya pedido la analítica, la recomendación, paciente con infección activa, se recomienda derivar al especialista, ¿vale? Sin embargo, no era necesaria tal derivación, porque en esta misma estrategia se creó un sistema de alarmas donde se nos avisaba a los especialistas de digestivos, a las consultas de patología, de forma semanal, todas las serologías sacadas de estos pacientes. O sea, nosotros semanalmente, y a día de hoy sigue pasando, recibimos un correo, ¿vale?, que nos llega a Marta y a mí, en el cual vienen todas las serologías sacadas de nuestra área hospitalaria, independientemente que vengan de primaria, de medicina interna, de digestivo, todo el área hospitalaria, ¿vale? Y nos llega otro Excel con los resultados de las cargas virales positivas. O sea, que realmente nosotros tenemos esa información, inmediatamente está el resultado de la analítica. Y con esto, pues ya nos encargaríamos directamente desde digestivo, al saber qué paciente era positivo y candidato a tratamiento, a citarle en la consulta de hepatitis C, que también creamos. Creamos una consulta de hepatitis C, que aquí creo que viene, eso es. Es una citación automática en menos de tres semanas. El compromiso es que una vez sacada la analítica, si la serología es positiva, en tres semanas le citemos en la consulta. Esta consulta es el tercer lunes de cada mes, ¿vale? Y en esta consulta, ¿qué hacemos? Pues hacemos una consulta de acto único. Una vez que llega el paciente, le explicamos el resultado de la serología, de la analítica, de la carga viral. Le explicamos que tiene una hepatitis C activa, que hay que pautar un tratamiento. Y si el paciente no se niega, iniciamos el estudio y le explicamos que una vez que el estudio esté realizado ese mismo día, le pondríamos un tratamiento que ese mismo día va a recoger en farmacia. Realmente está todo protocolizado para que en el mismo día el paciente pues se ha tratado. Entonces, lo que hacemos es sacar una analítica, una ecografía, le hacemos un fibroscan y lo que os he dicho, si no hay contraindicación, ponemos un tratamiento y haremos un seguimiento. El seguimiento va a depender principalmente del grado de fibrosis hepática que se detecte por fibroscan. ¿Vale? Entonces, a todos les vamos a ver a final de tratamiento, a las 12 semanas de haber acabado el tratamiento, ¿vale? Esperamos tres meses después de haber acabado el tratamiento, hacemos una analítica con carga viral y le vemos en la consulta. ¿Vale? Si esa carga viral es negativa, que casi todos son negativas, lo que hacemos es repetir la analítica al año y si el paciente no tiene una fibrosis significativa SF0 o F2, le daríamos el alta. Y si el paciente, por lo contrario, tiene una fibrosis significativa F3-F4, haríamos un seguimiento como si se tratase de un paciente con cirrosis hepática. Es decir, que muchos de estos pacientes al inicio de tratamiento pueden ser, pueden tener una fibrosis aparentemente avanzada, aunque luego analíticamente no lo parezca y lo que hacemos es, en los que no nos queda claro que realmente haya una cirrosis porque no hay datos de hipertensión portal, porque analíticamente no tiene trombopenia, no tiene datos que nos puedan hacer sospechar que puede haber una cirrosis o en la ecografía tampoco hay datos de cirrosis, repetimos el fibroscan y a veces por el mismo proceso inflamatorio de la hepatitis, estos presentan fibroscan es mucho más bajo y esto a lo mejor más adelante nos permite darle el alta. Entonces, bueno, iba todo bastante bien, de hecho, luego os voy a mostrar un poco los resultados que estábamos teniendo en nuestro hospital, pero claro, llega el COVID, llega el COVID y con la llegada del COVID primaria, pues obviamente para, todo este programa que dependía directamente de primaria, pues se paralizó, dejamos de recibir serologías, no teníamos pacientes, es verdad que, bueno, los tres primeros meses era lógico, nosotros aunque nos llegaran no podíamos tampoco citarles, pero pasado esos tres primeros meses de mayor conflicto, digamos, de mayor problema, pues tampoco veíamos que se retomara el plan, ¿vale? Y eso no solamente lo vimos nosotros, también se ve reflejado en esta gráfica, ¿vale? donde se veía que al inicio de estos 2015, por aquí nos metemos en COVID-2020, como los tratamientos que se iniciaban, aquí valoran el inicio de tratamientos, pues estamos hablando de 10.000 tratamientos y aquí ya, pues empiezan a bajar y, bueno, llega la pandemia, se quedan en 2.300, aquí yo creo que ha sido lo más crítico, abril, junio de 2020, porque obviamente, pues no veíamos pacientes ni primaria, ni tal, entonces esto se paralizó. Y nosotros esto también lo vimos, lo que os decía algo antes, estos son los resultados antes del COVID, nosotros empezamos con el programa en septiembre del 2019, ¿vale? Tengo que decir que previo a esto, antes de empezar este programa, yo fui directamente a todos los centros de salud a dar charlas, explicando el programa de eliminación y motivando un poco a los médicos de atención primaria para que tuvieran en cuenta esta estrategia que realmente para ellos desde el punto de vista del programa informático estaba muy bien también organizado porque solo tenían que hacer clic dos, tres veces más de lo habitual, o sea, que les salía una alarma cada vez que salía el paciente, este paciente no tiene realizados los anticuerpos y podían generar el volante de la serología. Entonces, bueno, antes de dar esas charlas, estos eran los números que teníamos, se pedían 915 serologías en ese semestre, aquí, digamos, en junio es cuando hago yo la intervención a nivel de los centros de salud y empezamos a ver estos resultados, hay un incremento importante de las serologías, o sea, que hubo una recepción bastante importante por parte de atención primaria, estaba funcionando bastante bien y aquí pudimos detectar con estas serologías solicitadas, 1.300, casi 1.400 serologías, 18 pacientes con carga viral positiva que les pusimos tratamiento sobre la marcha, ¿vale? Pero, claro, llega el COVID y es lo que os digo, marzo del 20, pasamos de, a ver, enero-febrero ya empieza a bajar, 230 serologías recibíamos al mes y en marzo, pues hay un pico, pero ya a partir de allí, pues nada, no, no, bajó un montón y, bueno, costó un poco recuperar, es verdad que aquí en marzo del 21, al año, parece que empezaba otra vez a subir, pero no era igual que al inicio del programa. Con lo cual, pues esto hizo que nos replanteáramos un poco cómo podíamos, obviamente el objetivo de la estrategia inicial no lo habíamos conseguido porque ya estábamos en 2021 y no habíamos logrado eliminar al 90% los diagnósticos de hepatitis C, entonces había que replantear un poco la situación y entonces, pues desde diferentes asociaciones, pues también la Asociación Española de Estudio del Hígado y la Alianza de la Eliminación de las Hepatitis Béricas en España, pues se han propuesto diferentes iniciativas para conseguir el objetivo. Una de ellas es volver a retomar la microeliminación, ¿vale? De esta forma, pues había que actuar en sus poblaciones o en población vulnerable para buscar estos pacientes donde sospechamos que hay una mayor prevalencia y donde sabemos que hay una mayor prevalencia que población general. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que estamos retomando, la microeliminación y que hemos retomado. Otra cosa que también se nos recomendó era hacer un diagnóstico integral de las hepatitis víricas. Entonces, lo que hablábamos, un diagnóstico oportunista. Cualquier paciente que se va a hacer una analítica, pues realizar una serología de hepatitis virales. Bien, podemos empezar por una y si una de esas, a ver, lo ideal sería hacerlas todas, pero si no es factible, pues otra opción es a todo paciente que tuviera una hepatitis C positiva, pues ampliar una hepatitis B o viceversa. Si fuera una B positiva, ampliar la hepatitis C, incluso VIH también, ¿vale? Y en todo paciente con virus B que saliese positivo, se ampliaría directamente el virus delta, ¿vale? Y bueno, insisten en crear ese sistema de alerta y citación que en nuestro caso ya lo tenemos creado, con lo cual eso no es un problema y es otra de las estrategias que se ha tenido en cuenta para retomar un poco el programa. Y otra estrategia, a ver, hay muchas, he traído dos, tres, y es el díptico que os he dejado allí en las firmas que, por cierto, no lo he dicho antes, la sesión está acreditada cuando acabéis firmar, ¿vale? Entonces, para otra cosa que hemos podido o que nos recomiendan, ¿vale? Y que tenemos apoyo a nivel de diferentes asociaciones médicas, pues es esto, el diagnóstico, el decálogo para la eliminación donde te dan una serie de pautas de ver cómo se puede conseguir este objetivo. Entonces, implementar diagnóstico en un solo paso y que eso ya lo realizamos, sistema eficaz de notificación o alertas que también lo realizamos, derivación directa a atención especializada que también lo estamos haciendo, búsqueda activa retrospectivos de casos positivos que ahora más adelante os comentaré en los programas que hemos hecho aquí en nuestro hospital y también lo hemos realizado, simplificar la evaluación de los pacientes con hepatitis C, que esto lo hacemos porque lo hacemos en la misma consulta, con lo cual está bastante simplificado, dispensar el tratamiento de forma completa en única visita que es una cosa que estamos en ello y que yo creo que es bastante fácil de realizar, de momento los pacientes venían, si el tratamiento era ocho semanas, venían dos veces y si era doce semanas venían de forma mensual, tres veces a farmacia hospitalaria. Pero bueno, es una cosa que estamos intentando simplificar porque es verdad que estos pacientes pues tienen una adherencia bastante irregular sobre todos estos últimos que estamos tratando que son poblaciones bastante difíciles de llegar a ellos y muy poco adherentes. Entonces, bueno, te garantizas que por lo menos se lleven el tratamiento y bueno, hay muchos estudios de adherencia donde incluso tomando cuatro o seis semanas de tratamiento el paciente se cura, con lo cual, pues, que no complete el tratamiento parece que no es fundamental. Obviamente, esto no se lo decimos a los pacientes y queremos que cumplan el tratamiento al 100%, pero bueno, hay estudios demostrados en población vulnerable, adictos a drogas por vía parenteral, pacientes bastante difíciles de llegar a ellos y de explicar el contexto de la enfermedad, de que sean conscientes de la enfermedad, pues, esta sería una solución. Y bueno, el número siete, implementar el cribado universal en pacientes de riesgo en los que hemos hablado antes, luego, establecer el cribado en determinados grupos seleccionados con factores de riesgo como son mujeres embarazadas que ya se está haciendo a nivel de Cantabria, ¿vale? Todas las mujeres embarazadas se está haciendo una hepatitis C, pacientes atendidos en urgencias, nosotros de momento no lo estamos implementando, en Valdecía se acaba de implementar hace dos o tres meses, prequirúrgicos que hemos sido pioneros en este hospital y lo hemos implementado ya desde febrero del año 2022 y también se está planteando en los pacientes que ingresen al hospital en esa primera analítica que se realice, pues aprovechar y sacar una serología. Luego, implementar un diagnóstico descentralizado y simplificado en pacientes para facilitar el abordaje de poblaciones vulnerables, bueno, eso lo estamos haciendo y lo hemos hecho con el centro de adicciones de Torre la Vega que ahora os voy a comentar y bueno, también el centro de reducción de daños, implementar la coordinación con los centros de reducción de daños. Entonces, ¿qué hicimos aquí en Sierra Llana? Pues nos replanteamos la situación teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, ¿vale? y miramos los diferentes ámbitos donde podríamos actuar. Atención primaria ya estaba funcionando o empezaba a funcionar otra vez. Teníamos drogodependencias, atención hospitalaria, instituciones penitenciarias que en nuestro caso no tenemos ningún centro penitenciario en nuestra área y salud pública que era la estrategia. Con lo cual, actuamos sobre el centro de drogodependencia, el centro de adicciones que existe en Torre la Vega, en Zapatón, no sé si lo conocéis, pues hay un centro de adicciones en el cual pues hicimos este proyecto, ¿vale? Fuimos allí, dimos una charla, nos reunimos con la enfermera, con Beatriz y con el médico que lleva el centro de adicciones. Es un centro donde se administra metadona, ¿vale? Aquellos pacientes pues que quieran dejar el consumo de drogas, ¿vale? Y entonces pues ellos le administran la metadona. ¿Qué hicimos allí? Pues el proyecto fue el siguiente. Lo más importante, por experiencia teníamos que estos pacientes no van al sistema de salud, o sea, no van a su médico cabecera, no van al hospital o van en situaciones muy límites y obviamente pues no se realizaban estos estudios. Entonces, bueno, fuimos allí, nos reunimos con ellos, les planteamos el caso e hicimos un cribado universal de todos los pacientes que tenían en ese momento activos en el programa. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con test de gota seca. El test de gota seca es un test que consiste en un pinchase como la glucemia capilar, ¿vale? Y se extiende sobre un... lo diré como un papel, no es un papel, pero bueno. Y esto permite analizar tanto la presencia de anticuerpos como de carga viral. Entonces, ella reclutó, ella digo, la enfermera, cada vez que iban a recoger la medicación, les planteaba el estudio, es decir, que son pacientes que tienen mucha confianza con este personal, no es igual que vengan aquí al hospital y que les dé a un médico que nunca les ha visto, que les conocen muy bien, que hablan con ellos cada vez que iban allí y tal. Entonces, tienen bastante confianza y fue bastante sencillo realmente hacer el estudio y no hubo negación por parte de ellos que a veces de otra forma se las había, ¿vale? Entonces, bueno, les hacían el estudio, esto se guardaba, se refrigeraba y se mandaba a un laboratorio que se encargaba de hacer lo que he dicho, anticuerpos y RNA y nos llegaban a nosotras los resultados por correo de aquellos pacientes que tuvieran, bueno, llegaban todos los resultados y aquellos que eran positivos, como estas muestras iban numeradas, no iban etiquetadas con nombre, nosotros hablábamos con ellos, ellos tenían los datos del paciente y nos encargábamos de citarlo en la consulta, ¿vale? Y la consulta pues era exactamente igual que el programa de eliminación. Los resultados que tenemos es que se cribaron los 97 pacientes que estaban en ese momento en tratamiento activo, ninguno se negó a realizar el estudio, ¿vale? Bueno, perdón, un paciente se negó a hacer el estudio, se estudiaron el 99% y vimos que 35% tenían serologías positivas de los cuales carga viral positivas venían 14, ¿vale? Estos pacientes se trataron, ¿vale? Se pudieron tratar, no tengo los resultados con respecto a respuesta viral sostenida, pero de entrada me suena que ninguno, creo que uno de ellos ha tenido que ser retratado, que se ha curado, pero los demás pues a la primera opción de tratamiento ha conseguido la respuesta viral sostenida. Y esto nos da una prevalencia bastante elevada, como ya sabíamos, ¿vale? Con respecto a población general, con lo cual, pues yo creo que las conclusiones del estudio es que obviamente hay que ir a estos centros porque además hay que facilitar un poco el diagnóstico porque como os he dicho se escapan del sistema, ¿vale? Y esto nos permitiría pues detectar aquellos casos que no detectamos de otra forma. Entonces, los que decía antes hay una alta prevalencia en usuarios de droga y además están familiarizados con ese personal al que ven de forma semanal o quincenal que tienen confianza con ellos y acceden a realizar el diagnóstico al cribado. ¿Vale? De hecho, un paciente fue derivado al hepatólogo desde el programa de macroeliminación, lo habían detectado en el sistema, en el médico de cabecera y no acudía a las consultas. Y de esta forma allí sí fue posible tratarle, ellos actuaban a nivel de explicar el tratamiento de forma sencilla y de verdad que, bueno, venían aquí bastante tranquilos por las recomendaciones del personal pues con el que trabajan habitualmente o con el que los ven habitualmente. Luego, la otra medida que tomamos fue a plan a nivel hospitalario y en ese contexto lo que hemos hecho, como os dije antes, es la búsqueda activa de la hepatitis C en pacientes entre 39 y 70 años que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Estos pacientes se hacen un estudio preparatorio que incluye una extracción analítica y lo que hemos hecho es, a la vez que vienen a hacer el estudio preparatorio, se les informa a través de una hoja, tenemos un tríptico de lo que es la hepatitis C, ellos dan un consentimiento informado verbal que se lo manifiestan a la enfermera que saca la analítica y se realiza la serología si no se oponen a la hepatitis C junto a la analítica preparatoria. Esta es la hoja informativa que les damos, ¿vale? Es una información sencilla donde les explicamos un poco lo que es la historia natural de la enfermedad y bueno, si usted lo consiente, como pone aquí, se extrae un tubo y le explicamos qué haríamos si el resultado es positivo. Si el resultado es positivo, le llamamos de forma telefónica y le citamos en un plazo de tres semanas en la consulta, igual que en la estrategia de eliminación normal. ¿Vale? ¿Cuáles son los resultados desde febrero que hemos empezado 2022 a junio del 23? Pues a ver, se han hecho 2.700 serologías, o sea, han acudido 2.746 pacientes de los cuales ninguno ha rechazado de momento las serologías, ¿vale? de sacar la serología. La edad media está en 56 años, son poco más hombres que mujeres y los resultados que tenemos hasta ahora es que 29 pacientes de estos 2.750 han tenido serología positiva, esto representa el 1% y la carga viral hemos tenido dos pacientes, ¿vale? Que han sido tratados, uno tiene respuesta viral sostenida y otro lo hemos empezado hace 2-3 semanas, con lo cual estamos pendientes de valorar la respuesta viral. ¿vale? Comparado en el periodo de febrero del 22 a febrero del 23, justo un año, esto ha supuesto un aumento del 23,5% de las serologías de hepatitis C, con una diferencia que es realmente estadísticamente significativa. Con lo cual, pues bueno, queda claro que todo esto nos va a ayudar a realmente diagnosticar estos pacientes que puedan estar por ahí perdidos o que no conocen. De hecho, los dos pacientes que hemos tratado no conocían que estaban infectados por la hepatitis C, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es curioso. Y uno de ellos venía de Moldavia, es un paciente de Moldavia, o sea que, volvemos a lo mismo, los focos de microeliminación, que bueno, si no los pillamos por un sitio, pues parece que por otro lado podemos conseguir dar con ellos, ¿vale? Entonces, bueno. Y luego, este es el último proyecto que también hemos puesto en marcha, esto lo hemos hecho el año pasado, es una búsqueda bibliográfica de todos aquellos pacientes perdidos, perdidos en el sistema, de, con una serología sacada, o sea, con hepatitis C. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho una revisión retrospectiva, gracias al laboratorio de microbiología que nos han proporcionado los datos desde 2010 hasta 2020, nos han pasado, no sé cuántos archivos hemos revisado de Excel, de todas las serologías que se habían sacado en nuestra área de esto, de, desde este periodo, y la idea era buscar pacientes con carga viral positiva que no estuvieran tratados o pacientes con serología positiva sin haber sacado carga viral, porque claro, esto de ampliar la carga viral directamente se ha hecho desde 2018 para acá, una vez que tenía la serología sin sacar ninguna otra analítica se amplía la carga viral, pero antes esto no se hacía y entonces hay muchos pacientes que se han quedado con los anticuerpos positivos sin tener carga viral y estos pacientes hay que cribarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados hemos tenido? ¿Qué hemos analizado? Al final, hemos analizado 45.000 serologías, ¿vale? de anticuerpos de virus de hepatitis C. De estas, 876 fueron positivas, ¿vale? Tenían carga viral 494 y 47 estaban sin carga viral, ¿vale? De estos resultados, de estos 494 con carga viral positiva, 121 pacientes no estaban tratados, el resto los habíamos tratado ya, pero claro, luego había que mirar cada paciente no tratado en qué situación estaba. Entonces, nos encontramos con 66 pacientes fallecidos, casi todos por complicaciones de la cirrosis, ¿vale? 15 pacientes que no son candidatos a tratamiento en la actualidad, probablemente por edad o con morbilidad y 40 pacientes candidatos a tratar, casi un 10% de los pacientes. Pero claro, hemos dicho que esta población no es tan fácil llegar a ella porque ya lo que queda por tratar es población muy vulnerable y con mucho rechazo un poco al sistema de salud. Entonces, de esos 40 pacientes, hemos llamado por teléfono a todos estos pacientes explicándoles el proyecto y, bueno, los resultados que hemos obtenido es que 14 no les encontramos, que los teléfonos no existen, no responden, es imposible. Cuatro, no son candidatos a tratamientos, por lo mismo he dicho, lo hemos revaluado y por comorbilidad no son candidatos a tratamiento. Diez, ya han estado tratados, la mayoría, fuera de la comunidad, ¿vale? Se han mudado y les han tratado en otras comunidades, viven en otros sitios. Cinco, están fallecidos que tampoco se detectaron al inicio, se les ha llamado por teléfono, han dicho uno ha fallecido en su país, otro pues en otra comunidad, bueno, fallecidos, y hemos logrado localizar a seis pacientes que citamos a la consulta y solamente uno de ellos ha acudido, uno de ellos que nos ha costado muchísimo, le hemos llamado, ha venido cuando ha querido, con lo cual, pues, eso refleja un poco lo conflictivo que es realmente tratar a estos pacientes. Pero bueno, finalmente ha venido, ha venido cuando ha querido, se ha presentado a la puerta de la consulta, un día a las dos de la tarde, estoy aquí, me puedes ver, después de haber faltado a dos consultas, ha ido a farmacia a las dos y media, se tenía que ir porque el autobús se iba, entonces realmente son pacientes muy difíciles de llegar a ellos y explicarles, aunque le explique la gravedad de su enfermedad, de hecho, esta paciente es una paciente cirrótica, que además había estado en urgencia, había pasado hace un mes o dos meses, con lo cual, no sé, es complicado y nos está costando, pero bueno, a ver, que no quede, porque no se ha intentado y no se ha hecho, de todas formas, esta paciente ahora mismo está en tratamiento, yo creo que debe estar a punto de finalizar si ha tomado el tratamiento y estamos pendientes de valorar carga viral y luego de los 41 pacientes que eran antivirus C positivo sin carga viral, revisamos los pacientes, 24 pacientes eran candidatos a contactar y nos pasa lo mismo, 9 imposible de localizar, 4 ya estaban tratados en otra comunidad, un fallecido y hay dos localizados que uno de ellos me ha pedido que por favor le mande la analítica al centro de salud, es una persona de Líbana para hacer la analítica y la otra persona no me respondió, pero tiene una consulta en breve en nefrología en Valdecilla y lo que he hecho es mandarle el volante de la analítica nuevamente con la carga viral de la hepatitis, o sea, sí, con carga viral de hepatitis C, intentaré volver a llamarle, estoy en ello, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, este es bastante curioso, es un paciente que está en la consulta de prediálisis y tiene una serología positiva y no había pedido una carga viral, con lo cual otra cosa que podría hacer es llamar al nefrólogo, comentarle que cuando vaya a la consulta pida la carga viral, pero bueno, es un trabajo de hormiguitas, es buscar, 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 realmente, bueno, cuesta un poco, pero bueno, ya que nos hemos metido en ello, estamos en ello. Y un poco para acabar, pues, ¿cuál es el futuro de todo esto? Pues a ver, tengo la idea de ampliar el grupo etario del proyecto de preoperatorio, porque yo creo desde el principio planteé que se hiciera en toda la población mayores de 18 años, porque yo creo que se nos está escapando un grupo de pacientes que están viniendo a sacar analítica y estamos desaprovechando la oportunidad de hacer esa serología, ¿vale? Con lo cual yo creo que hay que ampliar el grupo etario a todo paciente mayor de 18 años, no solo de 40 a 69 como se hace ahora, ¿vale? Otra cosa que, pues, a ver, por plantear, podemos plantear muchas cosas, lo que hay que ver es si es factible y adaptarlo a cada hospital, que tampoco es fácil, porque lo de los preparatorios nos llevó bastante, ¿vale? O sea, lo he resumido mucho, pero esto ha sido reuniones con dirección, con gerencia, con laboratorio, con informática para simplificar el diagnóstico lo más posible, con lo cual una cosa que se podría plantear más adelante, como se está haciendo en Valdecilla, son el cribado en urgencias, el cribado de todos los pacientes ingresados, que yo creo que es un poco más factible de hacer, ¿vale? Por lo menos los que ingresan a nivel de medicina interna en las especialidades médicas, yo no lo veo tan complicado, porque sería generar, o sea, que una vez que generes una analítica, se genere la serología, es decir, que solo se hace la serología si no lo tiene cinco años antes, ¿vale? O sea, que realmente el laboratorio tiene un sistema de alarma que criba no repetir serología, porque si este paciente lo tiene, pues no lo hace, ¿vale? No se realiza. Y en los pacientes, por ejemplo, de población vulnerable que mantienen los factores de riesgo, la recomendación es repetir de forma anual la carga viral si han tenido contacto y si no han tenido contacto previo, hacer anticuerpos, ¿vale? Otra cosa que, bueno, que se puede plantear, nosotros en la unidad de endoscopia sacamos analíticas, o sea, cogemos una vía para la sedación, también se podría plantear ayer a hacer, sacar un tubo de hepatitis C, bueno, son cosas que están en mente y bueno, habrá que trabajar un poco en ver si se pueden realizar. Y luego, hace una semana nos hemos reunido con Cruz Roja Torre la Vega, ¿vale? Que llevan toda la población inmigrante, ¿vale? Entonces, de verdad que nos había costado mucho contactar con ellos porque no sabemos bien que se encargaba de todo esto, pero bueno, buscando pacientes del relín, de la búsqueda retrospectiva, llamé a un paciente que justo era un teléfono de Cruz Roja y di con ellos, ¿vale? Y el paciente, por supuesto, ya no estaba allí porque esto había sido del 2000, no sé si recuerdo, 14, 11, el paciente ya no estaba en Cruz Roja Torre la Vega, pero bueno, di con las educadoras que son las que se encargan un poco de todo esto, educadoras sociales y nos hemos reunido con ellos la semana pasada y bueno, pueden salir varias cosas porque tienen varios grupos de inmigrantes, de primera acogida, inmigrantes sin papeles, con lo cual por ahí también podríamos y tenemos en mente actuar y hacer algún tipo de cribado como el que hicimos en el centro de adicciones con gota seca o con otra cosa que es el Oral Quick que es un teso oral que te da, si el paciente ha tenido anticuerpos, o sea, te da el resultado inmediato de los anticuerpos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ello, trabajando en ello, nos reuniremos la próxima semana un poco para idear cómo es la mejor forma de cribar, hacer unas jornadas de cribado probablemente sea lo más factible. Y otra cosa que está en marcha es certificar el hospital como un hospital libre de hepatitis C que es un proyecto impulsado por la Asociación Española de Estudio del Hígado. Tendríamos que cumplir con los objetivos que he nombrado antes del decálogo que casi los cumplimos todos, yo creo que 7 u 8 por ejemplo los cumplimos y hay otros que bueno, que son factibles de realizar y cambiar, ¿vale? O sea que yo creo que en breve pues va a venir un auditor a valorar todo esto que os he contado y si no hay ningún problema yo creo que será fácil certificar al hospital. Y así ya como conclusiones, pues bueno, a ver, en Cantabria gracias a las diferentes estrategias establecidas quedan muy pocos pacientes que tratar, se estima que pueden quedar entre 450 y 900 pacientes infectados de los cuales el 50% no conozcan su diagnóstico y yo creo que ahí es donde debemos actuar, ¿no? porque realmente es lo importante. Estos pacientes se escapan del sistema por lo que hemos dicho por diversas causas, marginalidad, temor a estigmatización social, pues hay pacientes que saben que tienen la hepatitis o no lo dicen porque tienen miedo a que se les etiquete o porque desconocen los factores de riesgo directamente, pues no sabían cómo se podrían contagiar, saben, o sea, cuando tú se los explicas ellos reconocen factores de riesgo pero bueno, no sabían que de esta forma podían contraer esta infección. es necesario realizar programas de cribado en poblaciones vulnerables como hemos visto, creo que tienen que ser en su medio habitual porque son poblaciones que no acuden a los hospitales ni a los centros de salud y otra cosa que hay que hacer es el cribado oportunista que es hacer una analítica a este paciente en cualquier contacto que pueda tener con el sistema sanitario, entonces sacamos una serología y al final como tenemos todo el sistema de alarma pues ya nos encargaremos desde digestivo de informarle y de llamarle y si queremos finalmente cumplir con el objetivo de la OMS deberíamos continuar cribando de forma proactiva como lo he explicado previamente y todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Yo creo que es un trabajo no solo nuestro, necesitamos la ayuda de primaria, de la especializada, de centros donde lleven poblaciones vulnerables para poder realmente lograr conseguir este objetivo. Y nada más, muchas gracias. Esta imagen creo que es bastante representativa que a un tubo podríamos pues cambiar un tubo de serología pues cambiar un poco y ayudar a cumplir el objetivo de la eliminación. ¿Vale? Gracias. Yo quiero solo decir también que bueno, aprovecho para dar, o sea, a ver esto, primero lo he contado yo y parece que lo haya hecho solo yo y no lo he hecho solo yo, o sea, esto del servicio de digestivo especialmente Marta que ahora está de baja por eso no está aquí, Rosa también pues obviamente nos ha ayudado mucho, nos ha apoyado mucho en esto y también quiero dar las gracias a Farmacia, a Laboratorio Microbiología que cada vez que vamos a proponer cosas pues nos ayudan bastante y nunca nos han ponido, nos han ponido, nos han puesto, perdón, nos han puesto ningún problema y también las enfermeras de preoperatorio que están muy implicadas, la supervisora de la UNOB, hemos contado con ellos, tampoco se han negado nunca a participar en el proyecto, se encargan de la mayor parte de los preoperatorios que es informar al paciente con el tríptico, entonces bueno, realmente es un trabajo en conjunto donde todos hemos puesto nuestro granito de harina para poder conseguir todo lo que hemos podido, todo lo que os he contado y lo que, bueno, nunca habéis visto.